Una vez más fuiste decisivo en esta victoria, cuéntanos al respecto lo que ha significado para ti militar con el conjunto del Millón. Me siento bien primeramente haber jugado con el Millón y simplemente la confianza que me ha dado el dirigente en el equipo. Háblanos de cómo te has sentido en ser dirigido por un hombre bastante joven, como lo es el caso de Abraham Disla. En algunas ocasiones has sentido que no tiene las riendas necesarias o entiendes que te da la suficiente madurez y la suficiente confianza para que tú puedas hacer tu juego. Primera vez que me ha pasado esto, haber dirigido un dirigente joven y que me dé la confianza así como estoy dirigiendo al Club del Millón en el terreno de juego. Antes de cada partido, ¿qué le dice el dirigente Abraham Disla a ustedes para iniciar ese partido? Que tengamos confianza en el equipo, juguemos en conjunto y armonía. Un partido bastante batallado en los últimos cuartos. Sin embargo, ustedes tomaron la ventaja bien temprano, una ventaja digamos que un poco abrumadora. Más fue la defensa del Bameso apretó. ¿Cuáles fueron los ajustes que hicieron para el partido de hoy? Simplemente nosotros nos aceleramos en el juego cuando estábamos ganando en vez de controlar el juego y la defensa del Bameso simplemente atacaba al equipo. En los últimos segundos, ya cuando el juego se puso de dos puntos, ¿qué le dijo el dirigente cuando tomaron ese tiempo muerto? Que agarraran la bola para que den el foul, pero Alvin abrió penetró y me vi solo y la tiene confianza. Tongo, ya por último de nuestra parte, vienen algunos partidos fuertes para el Club del Millón en un grupo que está bastante batallado. Cuéntanos, ¿qué tú le dices a los muchachos que son más jóvenes y que tienen menos experiencia que tú a los fines de que puedan enfrentarse a conjuntos como el Mauricio Valles, el Varias, entre otros? Mire, el domingo tenemos un encuentro bien grande con San Carlos. Simplemente tenemos que jugar cabeza fría y con el corazón en la cancha. Gracias. 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 Gracias.